Dios es tan buen maestro que hasta de los malos ejemplos nos enseña Dios aprovecha toda esta circunstancia para mostrarnos su amor su poder y su misericordia por eso te digo no temas porque Dios está con nosotros aprovechemos este momento de cuarentena que estamos en nuestra casa con nuestra familia nuestros hijos y construyamos templo dentro de ellas vamos a leer la palabra de Dios vamos a ser devocional vamos a glorificar a Cristo vamos a enseñar y aprender cada día de la palabra de Dios porque todo lo que está sucediendo está escrito en la palabra de Dios y también ahí está la solución no debemos temer Dios sabe que hay circunstancias y situaciones que nosotros no la vamos a manejar por eso mandó a su hijo Jesús para que junto a él y con su poder su amor y su gloria pues nos ayude a nosotros a salir de toda esta circunstancia estamos viviendo momentos muy difíciles donde recibimos bombardeos de informaciones audios videos que yo sé que quien los reenvía trata de hacerlo con la mejor intención pero lo único que se logra con eso es atemorizar al pueblo mejor cambiemos el sistema enviemos mensaje de salvación videos cristiano predicas y cosas que tenga que ver con la familia con el amor y el amor de Dios hacia nosotros al principio las iglesias eran casa por casa y nosotros podemos construir nuestro templo en nuestra propia casa porque nosotros somos la iglesia prediquemos y practiquemos la justicia de Dios y enseñemos a nuestra familia eso porque lo que Dios busca no es que tú seas cristiano que tú seas católico que tú seas pentecostal que tú seas bendita que tú seas testigo de Jehová lo que Dios busca es hombre justo voy a decir esto en mi palabra Abraham y Dios en una ocasión se conversaban sobre si Dios destruía o no la ciudad más perversa que era Sodoma y Gomorra y el acuerdo era que si habían 50 hombres justo Dios no destruía la ciudad y fueron bajando y bajando bajando hasta quedar en cinco si Dios encuentra cinco hombres justo perdona la tierra construyamos los hombres justo aprovechemos este momento y practiquemos la justicia de Dios recuerda que Dios dice que el justo por su fe vivirá pero la biblia habla también de un hombre llamado en no que dice que por ser justo anduvo con Dios y no conoció la muerte así que podamos aprovechar este momento que tenemos de unión familiar y glorificar a Cristo y encontrar la justicia de Dios Dios le bendiga